Después de varios intentos de vender su proyecto a Portugal, Cristóbal Colón decide buscar otro tipo de cliente, uno más abierto e inteligente que sea capaz de ver su idea. Majestad. Perdonadme, Cristóbal, por retrasar la reunión, pero estamos preparando una campaña de reconquista y nos hallamos muy ocupados. ¿Qué es aquello tan importante que tenías que contarme? Majestad, es una idea que llevo pensando desde hace ya mucho tiempo para hacer crecer la marca de Castilla por el mundo. Consiste en una nueva ruta hacia las Indias a través del océano Atlántico. Una idea a 360 grados. ¿Por el Atlántico? No lo veo. Por el Atlántico. Por el Atlántico podemos llegar también a las Indias teniendo en cuenta la teoría de que la Tierra es redonda. ¿Tú crees? Y esto, ¿cómo lo puedo cuantificar en beneficios? Es una idea acompañable, nada convencional. El Reino de Castilla ya no tendrá que depender ni de Génova ni de Portugal. Estoy seguro de que usted será pionera y que luego más tarde marcas como Inglaterra o Portugal le copiarán. Por favor. Sí, si me permite. Un pequeño trazado. Majestad, el proyecto consiste en viajar con tres carabelas al mismo tiempo y luego conseguir que la tripulación... El escudo está pequeño. El problema, Cristóbal, es que este año ya tengo el presupuesto cerrado para reconquistar Granada a los musulmanes. La idea me gusta. ¿Tú cómo lo ves? Creo que falta branding, Majestad. Este año, como te digo, ya tenemos el presupuesto cerrado. Tampoco veo que sea una campaña que esté muy alineada con el posicionamiento de marca que tiene el Reino de Castilla en estos momentos. Tengo que consultarlo con el rey. Es una idea viral, Majestad. Ver a la vuelta al mundo. No estoy segura. Puede ser. Creo que habría que testearlo. No me quiero arriesgar y perder mi puesto. Me entiendes, ¿verdad? El test siempre se carga las buenas ideas, Majestad. Es verdad. Tienes razón. Cristóbal, ¿crees que con esta idea podemos ganar algún oro? No me explico a la vida. No me decico. No me�udo. ¡Crees que con esta idea podemos ganar una obra de los soldados! ¡Crees que ju thебero son los soldados! Gracias por ver el video